Hola chicos, en este vídeo les voy a explicar cómo crear nuestra primera práctica. Para eso, lo primero que tenemos que realizar es abrir nuestro programa. Recuerden que es Visual Studio 2019. Aquí podemos visualizar que ya está cargando y bueno, en mi caso, en la parte inferior derecha, voy a seleccionar la opción continuar sin código y eso hará que se abra la interfaz gráfica, la pantalla principal. Ya estando ahí, voy a la parte superior izquierda, doy clic en archivo, selecciono nuevo, selecciono la opción proyecto y ahora va a desplegarme una nueva ventana en la cual voy a decidir qué tipo de lenguaje. Voy a poner C Sharp, que va a ser el lenguaje con el que vamos a estar trabajando y bueno, también nos da la opción de poder escoger para qué plataforma. Lo voy a dejar en plataforma Windows y vamos a buscar dentro de las opciones que nosotros tenemos la siguiente opción. En la parte derecha voy a mover la barra y voy a seleccionar un proyecto, el cual será una aplicación de Windows Form. La selecciono, doy clic en siguiente y ahora me piden el nombre de mi proyecto y la ubicación. Para el nombre de mi proyecto, considerando que en esta primer práctica vamos a realizar un programa que nos permita realizar operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, le voy a poner programa de operaciones básicas y la ubicación la voy a dejar tal cual está. Selecciono crear y eso hará que se cree el proyecto. Una vez que esto termine de cargar nos va a mostrar una interfaz gráfica en la cual ya podemos ver nuestro primer formulario y entonces posicionado justamente sobre el formulario, seleccionándolo, vamos a dar clic y después vamos a pasar del lado derecho para poder verificar cuáles son sus propiedades. Aquí podemos controlarlas y editar algunas. Por ejemplo, justo en la parte de la apariencia, si yo selecciono la opción de Backcolor, a mí me permite cambiar el color de mi formulario. Como ustedes visualizan, selecciono Backcolor, agarro la lista desplegable y selecciono un color. Por ejemplo, aquí seleccioné un tono de azul, el cual a mí no me gusta tanto, entonces voy a cambiarlo por otro color un poco más discreto. Seleccionen ustedes el tono que les guste para que puedan cambiar esa propiedad en su formulario. Vemos que dice Form 1. Ahora, ahí mismo en propiedades vamos a ir a la parte que dice Text y ahí vamos a eliminar Form 1 y le vamos a poner un texto diferente. En esta ocasión yo le voy a poner Operaciones Básicas-Matemáticas y una vez que yo dé clic sobre el formulario, voy a visualizar que ahí ya se encuentra este cambio. Aquí ya dice Operaciones Básicas de Matemáticas. Voy a bajar un poco la barra para hacer mi formulario más chico y es justamente en él en el que voy a trabajar. Ahora me voy al cuadro de herramientas y aquí en la búsqueda lo primero que voy a buscar será Label para agregar etiquetas. Doy doble clic y de manera automática aparecen en el formulario. Ahora voy a buscar también Botón, para ello ponemos Botón y una vez que encontremos los botones también damos doble clic sobre la opción Button y aparecerá un botón de manera automática. Y por último vamos a utilizar también Textbox. Buscamos Textbox, damos doble clic y aparecen en el formulario. Aquí podemos visualizar ya los tres elementos, los voy a mover un poco para que los podamos ver mejor. Y una vez colocados tengo que duplicar algunos de ellos para este programa. Presiono Control-C sobre la etiqueta y Control-V. Y esto hará que se duplique. Ya tenemos Label 1 y 2. Lo mismo voy a realizar con el Textbox. Tengo mi primer Textbox. Control-C, Control-V se duplica y los voy acomodando, los voy alineando. Con respecto a los botones, este lo voy a copiar y pegar tres veces para que en total tengamos cuatro botones. Igual, acomodo los botones en el orden que yo decida y uno será para la suma, otro para la resta, otro para la multiplicación y otro para la división. Ya que tenemos esto acomodado en nuestro formulario, vamos a comenzar a editar sus propiedades. Vamos a dar clic en el primero, nuestra primera etiqueta y clic derecho, propiedades, vamos a Text, borramos el nombre que aparece y ahí voy a colocar número 1. ¿Por qué? Porque este es un texto que el usuario final no va a modificar. Esto va a ser ilustrativo para él. Ya dice ahí número 1. Ahora voy a hacer lo mismo con el 2, borro el nombre y pongo número 2. Una vez que haya realizado eso, lo selecciono nuevamente. Ahora lo que vamos a modificar será el texto. ¿En qué aspecto? Bueno, nos vamos a la parte de form y ahí vamos a seleccionar otra tipografía u otro tamaño. Yo las voy a poner en negritas. Les voy a poner un tamaño 10. ¿Esto para qué? Bueno, para que se vean un poco más grande. Selecciono ahí mismo, se lo pongo en negritas, le pongo 10 y aceptar. Y ahí veo que ya se ve mejor. Ahora voy a pasar a los textbox y en los textbox voy a editar también sus propiedades. Pero a ellos no les voy a cambiar nada relacionado a la parte del texto. Me voy a ir a la parte del nombre. Voy a buscar como tal la palabra name. Si ustedes visualizan ahí en text no me aparece nada. Sin embargo, si yo busco justamente de ellos donde está la parte de name, a mí lo que se me va a ofrecer cambiarles será el nombre de este elemento. Ahí pueden ustedes visualizar que en texto no se está cambiando nada. Busco la parte que dice name y ahí le voy a poner un nombre diferente. Por lo regular tienen txtbox y el número 1, tal cual como se muestra a continuación. Pero yo lo voy a borrar y le voy a poner solamente text num1. ¿Por qué? Porque voy a indicar que dentro de esta caja de texto yo voy a agregar el número 1. Después voy a realizar lo mismo pero con el text 2. Lo que hago es buscarlo y seleccionar name y lo cambio por uno que diga text num2 para indicar que ahí voy a colocar el número 2 dentro de esa caja de texto. Paso a los botones, selecciono el primer botón y en ellos voy a cambiar tanto su nombre como el texto. En nombre este botón va a tener el nombre de botón sumar porque este será el botón que realizará la suma. El segundo tendrá como nombre botón resta porque este va a permitirme realizar dicha operación. Al tercero le va a corresponder el nombre de botón multiplicar y el cuarto y último tendrá como nombre botón dividir. Así es como voy a renombrar mis botones para las operaciones. Una vez que yo les haya renombrado como tal, ahora voy a cambiar la propiedad que dice text. ¿Esto para qué? Para que cambie la información que muestran. El botón 4 sabemos que es el que hace referencia a la parte de la división. Aquí yo le había puesto justamente al botón número 4 multiplicar pero lo voy a cambiar y este es el de la división. Entonces le vamos a poner dividir el botón número 3 hará referencia a el botón que se va a multiplicar. Entonces seleccionamos este botón, le ponemos multiplicar en text, después selecciono el botón número 2, a este botón le vamos a poner restar porque nos va a realizar esa operación y por último seleccionamos el botón número 1 y le ponemos sumar ya que este se va a encargar de realizar esa operación. Hasta ahí visualizamos que ya tenemos nuestros botones con sus nombres pero nos faltan programarlos. Damos doble clic sobre el botón de sumar y eso nos va a permitir llevar a cabo la programación. En la parte superior de donde dice botón suma ahí nosotros vamos a declarar nuestras primeras dos variables las cuales vamos a poner de tipo double. ¿Por qué? Porque las vamos a poner de tipo double para que acepten números con decimales y las variables serán num1 y num2 porque son dos números los que nosotros vamos a trabajar ya que solo pusimos dos campos de texto. Ahora dentro de el botón suma voy a poner double y voy a poner la variable suma. Pongo punto y coma para finalizar esta línea de código, presiono enter y una vez declaradas mis variables voy a colocar las primeras líneas de texto. Pongo num1 porque esa era nuestra variable y voy a poner que num1 será igual y ahí voy a indicar con las palabras convert punto to double. ¿Por qué? Porque voy a indicar que lo que se encuentre ahí se va a convertir a un dato de tipo double. Entonces voy a poner que eso será igual al valor que la gente ingrese en mi caja de texto llamada text num1 que si ustedes recuerdan esa caja de texto text num1 la que estoy como tal ahorita señalando sin la letra t la borramos la que estoy señalando es la que se encuentra en nuestro formulario ¿en qué parte específicamente? Bueno es la que colocamos aquí este primer campo. Entonces ahora copio esta línea de código y la voy a pegar, la voy a poner en la parte inferior. Voy a cambiar los datos. Ahora voy a poner que num2, la variable num2 va a aceptar el valor que la gente teclee sobre mi campo de texto llamado text num2 que es prácticamente el segundo textbox que yo puse. Y ahora hago mi operación. Voy a poner que mi variable suma la cual ya está declarada será igual a el valor de mi variable num1 más el valor de mi variable num2 y ahí voy a colocar el punto y coma. De esa manera es como vamos a ir avanzando. Para finalizar vamos a colocar un mensaje, una caja de mensaje utilizando esta palabra reservada y ponemos nuestra palabra punto show para indicar que va a mostrar algo en una caja de mensaje y abrimos paréntesis y dentro de comillas ponemos lo siguiente. El resultado de la suma es dos puntos y después saliendo de nuestro, de nuestras comillas, vamos a colocar el signo más y ponemos la variable que queremos mostrar, la variable que tiene el resultado y un punto y coma. Es decir, vamos a mandar un cuadro de texto que nos indique en un mensaje que dice el resultado de la suma es y nos dé el valor de la variable suma. En la parte superior damos clic en iniciar y esto hará que se compile nuestro código. Aquí verificamos que no hubo errores en la compilación y una vez terminada, ahí nos indica que ya está listo, va a cargar nuestro formulario para mostrarnoslo en la parte inferior. Ahí podemos visualizarlo y vemos que ya tenemos activos nuestros textbox. Pongo el número 7, pongo el número 9, doy clic en sumar y aquí está el resultado. El resultado de la suma es 16. Selecciono aceptar, restar, multiplicar y dividir. Aún no tienen código, lo que hago es interrumpir la ejecución, detener la depuración, doy clic y ahora me voy nuevamente al formulario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar doble clic sobre mi siguiente botón, que es el botón en esta ocasión, de restar. Pero para que el vídeo sea más rápido, yo ya tengo el código hecho, lo que voy a hacer es buscar mi archivo en el cual lo guardé y voy a copiar y pegar el código para la resta, para la multiplicación y para la división, que es muy similar al de la suma, sólo cambia en algunas partes. Lo copio, una vez copiado, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte de la resta, doy doble clic en el botón restar. Esto me va a indicar que ahí estoy programando el botón resta, ahí dice claramente control v y ahí tengo el texto. Paso nuevamente a mi formulario, copio en esta ocasión el código para la multiplicación. Una vez que lo haya copiado, doy doble clic sobre el botón multiplicar y ahora me va a indicar que voy a programar dentro del botón multiplicar, pego mi información y si ustedes se dan cuenta, lo único que hago es cambiar que mi variable ya no se llama suma ni resta, sino multiplicación y a la hora de hacer mis operaciones, lo único que yo cambio es el signo. Pongo multiplicación es igual a num1 por num2, esto indicándolo con un asterisco. Ya que yo haya realizado la multiplicación, sólo me va a restar hacer la división. Voy nuevamente al archivo, copio el código de la división, una vez copiado paso a mi formulario, doy doble clic sobre el botón dividir y me encargo de pegar el código dentro de este botón. Para poder llevar a cabo dicha operación, compilo mi programa al ser iniciado. Aquí me dice que se encuentra listo, que no tiene errores y ahora podemos comprobarlo. Vamos a ingresar unos nuevos datos en el número 1, vamos a indicar el número 40, en el número 2 ingresamos el número 60, realizamos la suma, es 100. Presiono aceptar, realizamos la resta y nos dice que es menos 20. Selecciono aceptar, realizó la multiplicación, nos dice que es 2400, selecciono aceptar, realizó la división y me marca que es 0.66666 hasta llegar al número 7. Me marca los decimales, esto gracias a que nuestro tipo de dato es double. Ahora, si yo no quiero como tal solamente depurar como lo estoy haciendo en este momento y quiero que mi formulario tenga un botón para poder salir, voy a realizar lo siguiente. Selecciono un botón, doy clic en ese botón, control C, control V, por ejemplo dupliqué el de dividir, en mi caso lo puedo poner arriba o abajo, lo voy a colocar en la parte inferior, voy a cambiar las propiedades de mi botón, como ya lo hicimos anteriormente, en text le voy a poner salir para indicar que este es el botón de salida, mientras que en su nombre le voy a poner justamente qué es lo que hace, voy a ponerle que este es el botón para salir, para salir de mi formulario, por eso se llama botón salida. Doy doble clic sobre ese botón, aquí me indica que voy a programar el botón salida y dentro de él lo único que voy a poner como código es close, pongo paréntesis, punto y coma, inicio mi programa y voy a visualizar que una vez que este programa ya esté corriendo, yo puedo poner un dato, el que yo decida y una vez puesto ese dato, como número 1 puse el 6, como número 2 el 9, los multiplico, da 54, selecciono aceptar y cuando yo le dé clic en salir hace lo siguiente, finaliza de manera automática mi formulario, así es como funciona y como nosotros podemos crear un formulario con operaciones básicas de matemáticas. Ahora, para poder guardar mi archivo, qué es lo que tengo que hacer, voy a la parte superior izquierda, selecciono archivo, guardar todo y esto hará que se guarden todos los cambios, una vez guardados, doy clic en la parte superior derecha, cierro mi programa y sería todo. Con base a este tema, el día de hoy, bueno, finalizamos nuestro formulario, los veo en el siguiente vídeo. Gracias.